Siento un dolor en mi corazón, siento que se acaba de verdad Todos los que vivimos los dos, algo que tendría que terminar Todos los que vivimos tú y yo, cuando mi historia se quedará Y el orgullo que a mí me bajó, ahora pudo mantener la vida Ay, sé que yo no era, que si no lo vengo, sé que me merezco, pero te presentes Y si es suficiente un rumor para acabarlo Y si has decidido, volver contigo, suerte mucho fuerte, suerte su camino Pero lo que quiero yo, sinceramente, es volver contigo, volver para siempre Y a pesar que terminamos, vivo pensando en ella Ella con su sonrisa, empezando en su pelo Ay, 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 mi vida Ay, 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 mi vida Ay, 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 mi vida ¡Pero qué sentimiento abrí! ¡Adiós, por favor! ¡Un padre de llaves andriano! ¡Así es como es que se ve! ¡Y ve! ¡Adiós, por favor! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Airelson! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy ya!